Empiecen. ¡Feliz día, profe! ¡Feliz día, profe! ¡Feliz día! ¡Feliz día del maestro profe! Profes, les quiero dar las gracias por tener paciencia y por enseñarme. Profes, les doy gracias por ayudarme a... El profe, les doy gracias por que me han enseñado, porque han sido cariñosos conmigo. Me agradezco porque gracias a ustedes ahora por hablar, escribir, leer y muchas cosas más. ¡Feliz día, profe! ¡Feliz día, profe! ¡Feliz día, profe! ¡Feliz día, profe!